Les pido muchas oraciones, mi esposa todavía no la han podido operar, la doble fractura que tiene. Ha pasado poco más de una semana del muy fuerte percance automovilístico, que vivió el cantante Emir Pavón junto con su esposa, la actriz Estefanía de Aranda en Houston, Texas. Ellos estaban a bordo de un automóvil, de una reconocida aplicación de transporte. Ahora, por primera vez, el vocalista de Grupo Cañaveral, habló acerca de su sentir frente a esta fuerte situación. Estamos vivos porque Dios llegó a tiempo, porque Dios es muy grande, pero fue una situación muy fuerte. A través de medios de comunicación, con grandes lentes oscuros y cubrebocas, los cuales le tapaban por completo el rostro, el cantante mencionó que estaba completamente agradecido con Dios y con la vida por haberle dado una segunda oportunidad. A través de redes sociales y medios de comunicación se dieron a conocer las imágenes de este percance, el cual fue muy, muy delicado. Me siento muy, con mucho sentimiento, pero Dios es grande. El cantante aceptó sentirse sumamente triste, además de estar muy consternado por la situación que está viviendo su familia, ya que aunque su bebito está a salvo en el vientre de su madre, la esposa del intérprete aún está muy delicada, y por el momento ella no puede ser operada bajo ese estado de salud. El bebé, bendito Dios, está bien, pero precisamente no pueden operarla. El cantante también mencionó que su esposa tiene males en los pulmones y debido a las fracturas que tuvo en el incidente, ella no puede ser operada. Respecto a las intervenciones que le han realizado a él, en mucho sentimiento él mencionó. Yo estoy operado de la muñeca, tengo una placa, tengo tornillos, el tendón, la rodilla. Poco a poco el intérprete ha pasado día con día ese proceso de recuperación tan fuerte. En verdad, a él le tuvieron que hacer tantas intervenciones, que ni él mismo podía relatar cuántas más eran. Acerca del momento preciso en el cual estaba ocurriendo el incidente, él también agregó. Lo que hice fue desguardar a mi esposa y al bebé, pues el bebé fue tan fuerte que yo salí por la puerta. Ante este relato, el que fuera compañero de Michel Viet, en las estrellas Bailan en Hoy, reveló que actualmente sus abogados ya están trabajando en su caso, asegurando que es muy probable que se interpondrá una querella legal. En contra de esta empresa de transporte que se pide por celular. Este, ya están los abogados allá, este, en eso. De acuerdo con el documento que emitió la Corporación Musical Hermanos Pavón, aproximadamente a las 2 de la tarde, el también productor y su esposa embarazada de 6 meses, abordaron un taxi de una muy conocida aplicación de transporte terrestre. El intérprete recordó que desde el momento en el que se subieron al auto, el conductor comenzó a acelerar sin razón aparente. Y a pesar de que el cantante constantemente le decían que por favor bajara la velocidad, él no les hacía caso. Ante este incidente provocado por la imprudencia del chofer, Estefanía resultó con marcas y males en absolutamente todo el cuerpo. Ella tuvo varias fracturas e inmediatamente fue trasladada a un hospital de maternidad. Horas más tarde se dio a conocer que afortunadamente el bebito se encontraba bien. Sin embargo Estefanía no puede someterse a cirugía, ya que hay grandes posibilidades de que ella no resista el procedimiento. Les pido muchas oraciones. Mi esposa todavía no le han podido operar la doble fractura que tiene. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.